Los investigadores continúan las pesquisas para esclarecer la muerte a apuñaladas de Miriam Vallejo, una joven de 25 años cuyo cadáver fue hallado el pasado miércoles en una zona de campo de la localidad madrileña de Meco, y no descarta que el móvil del crimen sea sentimental. Fuentes próximas a la investigación han dicho a EFE que es una de las principales hipótesis que se barajan, aunque siguen abiertas otras líneas de trabajo en el caso, en el que se ha declarado secreto del sumario. El cuerpo de la víctima presentaba numerosas heridas de arma blanca, tal y como han añadido las fuentes que han indicado que podría ser una mujer la presunta autora material del crimen y que el móvil podría estar relacionado con la vinculación actual o pasada de ambas con un hombre. De la investigación se ha hecho cargo la Guardia Civil que comenzó las pesquisas el pasado miércoles después de que, en torno a las 20,50 horas, el cuerpo de la joven fuera encontrado en una zona de campo de difícil acceso perteneciente a Meco, una localidad ubicada a solo 7 kilómetros de Villanueva de la Torre, Guadalajara, donde Miriam residía. La joven se encontraba paseando a sus perros cuando fue agredida, ya que éstos se encontraban junto a su cadáver cuando fue hallado por unos viandantes que dieron aviso al Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. La víctima no había presentado ninguna denuncia de malos tratos ni sus familiares tampoco habían alertado de su desaparición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.